Hola que tal amigos, les saludo a sus amigos de La Mera Mera, La Raza Obrera Aquí estamos ya preparándonos, listos para salir en la pantalla Bueno, digo allá en el escenario Vamos a estar tocando ahí unos corriditos para que miren a la tele, ahí va a salir ahorita Sí, ahí va a salir, ya nos estamos cambiando No más, no le vayan a ver la huilota aquí a mi amigo Tápate, tápate por favor Música 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 Música